Muy buenas gente, bienvenidos al Fórmula 1 2017, estamos en Montmelod, salimos últimos con el Toro Rosso de Carlos Sainz y vamos a ver qué tal van en China este fin de semana, a ver si se vuelve a repetir esa pedazo de carrera por su parte en Bahrein o vuelven pues un poco como al puesto que se merece, no por decir, bueno al puesto que se merece, ojo cuidado, ¿quién soy yo para decir el puesto que se merece? Toro Rosso Onda, al puesto que sería más, ojo espérate que me pongo aquí a masa, se me ha frenado de golpe macho en esta curva, al puesto que sería más habitual, ¿vale? Por decirlo así, porque ya os digo yo que no van a acabar cuartos todas las carreras ni de coña, ¿vale? Menos haters y menos gente, pues eso, que empieza ahí a hatear a McLaren, a Onda y a todo y dicen, es que acaban cuartos, joder, es que van a hacer podios, no sé qué. Bueno, a ver, a ver, cágate un poquito, que te recuerdo que en Bahrein no acabaron ninguno de los dos Red Bull, ¿vale? O sea que, eso de qué onda va a hacer un podio, a ver, que sí, que en China estuvieron cerca un abandono de alguno de los de adelante y era podio, pero te repito que eran en condiciones muy extrañas, ¿vale? Entonces, ahora que ver, hay ganas, gente, de, uy, aquí, madre mía, oye, no me dejan ni acabar una frase, me va a explotar el corazón. A punto ya, y cómo no, cómo no, gente, tiene que ser Felipe Massa, cómo no puede ser de otra manera. A punto de comérmelo he estado, ¿eh? O sea, si no me llevo a tirar por dentro ahí como un loco, me lo comía. He tenido que hacer ahí maniobra de evasión, como los cazas. Madre mía. En la tercera curva y ahora en esta. Ya te digo yo que esta carrera, uno de los dos no la acabamos, ¿eh? Es una de estas carreras, pinta, pinta chungo. Madre mía, como la trayectoria, gente, como la trayectoria en Singapur, que venía detrás de mí y yo frené un poquito antes, pumba, y se me llevo puesto el cabrón. Bueno, yo, yo, yo pude seguir por lo menos, pero él, vamos, le reventé el neumático, entonces, pues, Massa, hijo mío, controla un poquito. Ahora has sido tú el que ha pegado el frenazo, ¿eh? Ay, ay, ay. Pues ojo, ojo, que se ha colado, ¿eh? Bueno, se ha colado, ha entrado mal, ahora sale sin velocidad. Esta es mi oportunidad, gente, esta es mi oportunidad. Me tiro por dentro, ojo. Oh, bueno, un poquito raro. No me he tirado... Uy, espérate, empiezo a la hierba. Ay, me la va a devolver, ¿verdad? No, si no. Ah, no, es el renoio, ¿no? Sí, míralo. Pues, no sé por qué, me pensaba que era Massa, tío. Pero se le ha colado, ojo, contra volante, se le ha colado también el renoio a la Massa. Es Palmer, me tiro por dentro, un poco a lo loco, pero... No, ojo, que pelea, mamonita, por favor. Rueda, rueda, poca broma con Palmer, que... Sí, ahora frena, mamón. Me cago en tu vida. Ojo, le adelanto y me frena en esa curva. Me cago en su vida. Ojo, ahí, ahí me tapa bien, me tiro por dentro. A ver si la posición es para mí. Me voy un poco largo. Me la va a devolver. Va a salir muchísimo mejor. Ojo, madre mía. Hasta que no me rompa el coche no van a parar estos dos, ¿eh? Y espérate que ahora viene Massa. Massa ha visto aquí... Ha olido sangre Massa y ha dicho, espérate, que si Palmer te pega, yo también te voy a dar lo tuyo. Dos contra uno, ¿eh? Estoy en inferioridad numérica. ¿Dónde está mi compañero de equipo cuando se le necesita? Me reparto aquí también un poquito de... Un poquito de manudo la gente. Ay, y lo dicho, con ganas ya de que llegue el domingo, no sé cuándo subir este vídeo, porque primero tengo que subir él la trayectoria de Singapur, que la subiré mañana viernes, y pues quizá este vídeo sea para el sábado o para el domingo, no lo sé, según me apetezca. Por cierto, estaba pensando, estos días ya atrás, subir todos los vídeos siempre a una hora... Bueno, a la misma... Ojo, me voy largo, qué lástima. No sé qué me ha pasado ahí. Creo que pensaba que había frenado suficiente, pero no sé. No me explico cómo me ha ido largo. Pensaba que entraba bien y de repente como he dejado de frenar y digo, meh. Bueno... En fin, lo he dicho. Que estaba pensando como subir siempre los vídeos a la misma hora, porque... Bueno, o sea, subir siempre el día, ¿vale? Como algunos me habéis dicho alguna vez, en plan, sube vídeo cada día o sube vídeo todos los miércoles o, ¿sabes? Por así. No. Pero qué coño. Yo, si viviera de YouTube, pues claro, subiría vídeo cada día o cada miércoles o cada cuando vosotros quisiérais. Pero... Eh... Bueno, vivo de YouTube, qué pena, ¿no? Porque, joder, vivir de YouTube yo creo que es el trabajo soñado por cualquier persona que no le guste dar un palo al agua. En fin, qué broma. Bueno, no, no, broma, qué cojones. Eh... Eh... Ojo, mira, masa ya ha salido fuera. Os lo he dicho, uno de los dos no iba a acabar esta carrera. Y ha sido el pobre masa, gente. Ay... Bueno, como me ha ido un poquito largo, nos permitimos el lujo de tomar este atajo. Yo, hola, Palmer, ya estoy aquí detrás otra vez. Ahora estaré diciendo, pero, ¿qué haces? Si me lo había quitado ya de encima. Pero no has contado con este pequeño truquillo, ¿eh? Tenemos DRS, no le voy a pasar, ¿eh? Ojo, por aquí, por... ¿Por dónde vengo? Vamos a ponerle nervioso. Por aquí, no, ojo, me voy a la tierra. Por aquí, por allí, por dentro, gente, por dentro. Me voy largo. No le quería pasar, ¿eh? No le quería pasar porque como he hecho la guarrada esa para acercarme a él, digo, man, si ahora le paso con DRS sí que sería muy cochino. Pero bueno. Lo dicho. Eh... Ya que no subo vídeos todos los días, por lo menos, por lo menos, si dejar fija la hora... Me pasa lo mismo que antes, gente. No voy largo. ¿Os habéis dado cuenta que siempre que digo algo, pasa algo en la carrera y dejo de hablar de lo que estaba diciendo? Esto lo llevo haciendo, creo que desde que abrí el canal, ¿eh? En plan, bueno, os voy a contar una cosa importante. ¡Ojo! Que hay un accidente, que no sé qué. Y empiezo a partir del accidente y ya dejo lo que iba a decir. Me pasa siempre, tío. Vaya timing. A ver si lo consigo acabar. Que eso, subir siempre los vídeos a la misma hora. Entonces, así sabréis si ese día hay vídeo o no. ¿No? Porque muchas veces me decís, ¿cuándo subes el vídeo? ¿Cuándo no sé qué? Entonces, por ejemplo, si digo, a partir de ahora todos los vídeos se van a subir, yo qué sé, a la una de la mañana. Entonces, si llega un día y veis que a la una de la mañana no hay vídeo, pues ya sabéis que ese día no hay vídeo. No hace falta que estéis pensando, ¡Eh! Al igual esta tarde ha subido vídeo. Voy a ver. O directamente no hace falta ni que me lo preguntéis. ¿A qué hora subes el vídeo? Ya lo sabéis. Entonces, claro, hay mucha gente que también me sigue de Chile, de Argentina, de México, de Colombia, de Perú, de... Creo que esos son los sitios que más gente me sigue de Latinoamérica, porque justamente lo vi el otro día. Aunque la grandísima mayoría es de España, la verdad. Entonces, eso, subirlos a una hora que venga bien, tanto aquí como a ser posible en Latinoamérica. Que no sé si coincidirá mucho alguna hora o no. Pero bueno, yo había pensado a las 5 de la tarde, porque, bueno, a las 5 de la tarde, al menos aquí en España, es a la hora la que suele salir, pues eso, la gente de los colegios, de clase, ¿no? Al menos la gran mayoría. Y no sé, no sé la verdad a las 5 de la tarde qué hora será por aquellos países del otro lado del charco. Pero bueno, yo ahí lo propongo, ¿no? Las 5 de la tarde. Además, la gran mayoría de vídeos, o no sé si la gran mayoría, pero muchos vídeos sí que desde hace tiempo los llevo subiendo a las 5 de la tarde. Por eso, porque me parece que es una buena hora. Ya os digo, no sé qué hora será allí. Pero eso, si lo subo por la mañana, aquí la gente en España tiene clase. Y es en plan, tampoco vas a estar en clase ahí viendo vídeos. Si lo subo por la noche, pues habrá gente que ya está acostada, que se acuesta pronto porque madruga y tal. Entonces, pues, buena tarde y punto. Y en verano sí que es verdad que lo subía por la mañana. Pero bueno, porque en verano, como todo el mundo tiene vacaciones, digo, coño, pues, para la gente que se levante pronto, pues por lo menos que se entretengan ya con un vídeo de buena mañana. Pero bueno, eso si lo hago ya lo diré en un vídeo más adelante. Así que de momento, eso, iré viendo los comentarios y tal. Y gente, última vuelta, vamos a pillar otra vez el atajo. Aquí hay maneras de ganar. En más, voy a intentar entrar a meta hacia marcha atrás. Voy a pillar la arena, ojo, como me salga, chaval. Fíjate. A ver si no me adelanta, me da tiempo. Me da calculadísimo. Pero qué habilidades, madre mía, maniobrabilísticas. Lo he hecho clavar. ¡Ojo! Bueno, ¿dónde iba este? Qué perfección habilística. No existe la palabra, pero me da igual. Eso, pillar justo, meterme justo en la tierra para que el coche haga medio trompito y entrar de espaldas, chaval. Esas son puras habilidades acrobáticas. ¿Sabes cómo lo queráis llamar? ¡Hala! Espero que os haya gustado el vídeo. Adiós. Le ha salido redondo. Buen ritmo, buena estrategia.